Francisco ¿Cómo va la goyesca Francisco? ¿Cómo va? Bien Oye, muchas felicidades por tu relación con Lourdes, te felicitamos Bueno, no, no, pero no, no la toma ella Te queríamos felicitar Fran Te queríamos felicitar Te queremos felicitar por esta nueva relación, Fran Que parece que todo va muy en serio, ¿verdad? A ver, Lourdes, aquí No me ha disparado, Lourdes, aquí un momentito Mírame 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 Mírame